Fede, pues preparando un nuevo personaje, un personaje yo creo que muy interesante para ti y para muchísimas personas. Sin dudas, la verdad muy contento, muy agradecido con Angeli Nesman por confiar en mí y darme la posibilidad de interpretar a Gabriel Núñez, así se va a llamar este personaje. Se ha armado un elenco divino con una historia increíble, con muchas historias, valga el peonasmo, dentro de la historia de todas las edades donde la gente va a poder sentirse muy identificada. ¿Qué es la sinopsis de tu personaje? Pues mi personaje va a vivir una circunstancia bastante fuerte al principio de la historia, no quisiera decir cuál porque sí es algo muy fuerte que sucede. Y a partir de ahí va a ser un antes y un después en su vida, tanto con su papá, que lo interpreta Arturo Peniche, como con su pareja, que la interpreta a Carlo Guerra, y su familia y su mejor amigo, que es el personaje de Danilo, que lo hace Lambda, trabajar también con Gaby Rivero, que es como una mamá adoptiva, una madre por elección que tiene Gabriel. Entonces, pues la verdad te digo, contento y agradecido. Precisamente estaba leyendo un poquito de ese personaje y de ese vínculo que vas a tener con Lambda, donde al parecer habrá una relación por ahí. No, mi pareja en la historia es Carlo Guerra y ya después, a medida que vaya pasando la historia, se irán desencadenando muchísimas cosas que van a suceder. Te digo, hay un hecho en particular, que no lo quiero decir, me muero por decirlo, pero no puedo, que va a ser definitivamente un antes y un después y va a provocar en el personaje de Gabriel emociones que se van a ir para lados muy oscuros por momento, decisiones que va a tomar que son casi trágicas, pero espero que les guste y que lo disfruten. ¿Es un personaje más influyente? Sin dudas, no, sin dudas, claro que sí, va a tener una problemática muy fuerte con su papá debido a su sexualidad, a su preferencia, porque su padre no lo va a aceptar, entonces creo que hoy en día, lamentablemente como sociedad, todavía tenemos muchísimas de estas circunstancias y todavía nos queda mucho por aprender y mucho por desaprender. Oye, ya pronto viene también tu mamá, ¿no? Porque bueno, ya ves que también Diego ya va a empezar a grabar novela y también ya se reunirán aquí, ¿no? La familia. Pues sí, seguramente nos veremos como buena familia que somos, lógico, cada quien en su respectivo trabajo, estamos, o sea, no somos de meternos muy en el mundo del trabajo de cada uno, sino cada vez que nos juntamos en familia es lo que es, ¿no? Un momento en familia será un asadito argentino o alguna de esas tonterías, no lo sé. ¿Cómo te sientes que cada día, pues, los personajes que vas interpretando, pues, les inviertes y les imprimes tu sello peculiar? Pues la verdad, feliz, yo como actor lo que trato de hacer es generar empatía, prima, antes que nada con el personaje, es sacarlo, sacarlo de las palabras, del texto, del guión y transformarlo en carne y hueso, ¿no? Para yo después poder ponerme en esa piel. Las posibilidades que me han dado es algo de lo que estoy eternamente agradecido porque siempre han sido personajes que requieren una emoción bastante fuerte, tocar emociones muy profundas, entonces vibras muy profundas. Y sobre todo, te digo, este tipo de personajes que creo que pueden dar un mensaje muy esperanzador y positivo a mucha gente. ¿Qué tanto está cambiando la forma de interactuar los actores con esta situación, pues, de salud? Ya sea los besos, los abrazos, escenas íntimas. Y, pues, es cuidarnos, ¿no? Es uno, lo que yo he dicho siempre con esta pandemia, yo más que preocuparme, prefiero ocuparme, y me ocupo de estar sano, de, de, obviamente también los protocolos, son los que se ocupan dadas las pruebas, dado el protocolo del cubrebocas, son cositas que uno va sumando, que uno va haciendo para poder protegernos todos entre todos, pero sin dudas es una circunstancia muy difícil para todos los trabajadores, no solo para nuestra industria, sino para todos. ¿Pero recuérdame un poquito el nombre de la novela, por favor? Amor Dividido, se estrena hoy, hoy lunes, a las 6.30 pm, por las estrellas, así que espero que lo disfruten muchísimo. Pues, enhorabuena, mi querida. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan mucha gente. Gracias, mi querida. Igualmente.